Estamos muy contentos porque está en la escuela número 13. Con ustedes cerca de 3.000 niños tuvieron la oportunidad de participar y de convivir con jugadores de las y de los grados. En algún momento nosotros nos vimos como ustedes y aspiramos también a jugar profesional. Ahorita ya es posible, pero también deben ponerle muchas ganas a la escuela. Nosotros estuvimos desde su edad, desde niños, y que tienen que echarle muchas ganas a la escuela y es muy difícil llegar acá, pero vale mucho la pena. Creo que es muy gratificante para los niños, conocerlos en persona, jugar con ellos. Me siento orgullosa de verlos tan motivados y espero en un futuro verlos convertidos en unos grandes jugadores como lo son nuestro equipo Los Bravos de Ciudad Juana. Me gustó mucho la actividad con Los Bravos porque, no sé, me inspira mucho el fútbol, me gusta mucho. El que niños se acerquen y me pidan fotos, firmas. La verdad es que es algo que siempre me va a dar mucha alegría, me va a dar mucho sentimiento. Que le echen muchas ganas, que sigan sus sueños y que nunca dejan de creer en sí mismos. Es importante estar cerca de los chicos que puedan crecer con alegría, con educación, así que muy contento por ser parte y, bueno, se ve la ilusión que tienen, la alegría que tienen. Fue muy lindo venir acá, te llena de energía y alegría. Sí, a nivel social está muy bueno para guiar a los chicos al deporte. Es algo que, la verdad, ayuda mucho. Y me hace recordar a cuando yo era también chico y tenía de ídolo los jugadores, así que me siento orgulloso nosotros. Gracias. 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 Gracias.